Siempre según Bonhoeffer, la estupidez es un defecto humano de la personalidad, no de sus capacidades. Tampoco es un defecto congénito, sino que cualquiera podemos volvernos estúpidos en determinadas circunstancias. Algo que puede suceder con más facilidad cuando estamos integrados en un grupo amplio. Desde esa perspectiva, la estupidez no sería tanto un problema psicológico como sociológico. Son las circunstancias externas las que vuelven estúpidos a los humanos que así lo permiten. Nuestra capacidad crítica puede atrofiarse o fallar. Nuestra independencia de pensamiento puede debilitarse hasta el punto de que renunciemos a establecer una posición autónoma frente a las circunstancias emergentes. Ya sea de manera consciente o no, algunas personas adoptarán el pensamiento de la masa y asumirán como propios los argumentos que procedan de la figura de poder. Es decir, se volverán estúpidas y esa estupidez retroalimentará el poder de la figura en ascenso. Al conversar con una persona estúpida, uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de una persona, sino de consignas, lemas y cosas similares que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo cegado, maltratado y abusado en su mismo ser. Habiéndose convertido así, en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal y, al mismo tiempo, incapaz de ver que es malo. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? Siempre según Bonhoeffer, la estupidez es un defecto humano de la personalidad, no de sus capacidades. Tampoco es un defecto congénito, sino que cualquiera podemos volvernos estúpidos en determinadas circunstancias. Algo que puede suceder con más facilidad cuando estamos integrados en un grupo amplio. Desde esa perspectiva, la estupidez no sería tanto un problema psicológico como sociológico. Son las circunstancias externas las que vuelven estúpidos a los humanos que así lo permiten. Nuestra capacidad crítica puede atrofiarse o fallar. Nuestra independencia de pensamiento puede debilitarse hasta el punto de que renunciemos a establecer una posición autónoma frente a las circunstancias emergentes. Ya sea de manera consciente o no, algunas personas adoptarán el pensamiento de la masa y asumirán como propios los argumentos que procedan de la figura de poder. Es decir, se volverán estúpidas y esa estupidez retroalimentará el poder de la figura en ascenso. Al conversar con una persona estúpida, uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de una persona, sino de consignas, lemas y cosas similares que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo cegado, maltratado y abusado en su mismo ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal y, al mismo tiempo, incapaz de ver que es malo.